Bienvenidos a este café virtual, donde vamos a hablar de cómo organizar una empresa con Microsoft 365. Antes de nada me presento. Mi nombre es Cristian Manteiga, soy Solution and Option Specialist para Plain Concepts. Y estoy certificado en Brossai, un framework de gestión del cambio y también estoy certificado como Service Adoption Specialist por Microsoft. Durante la sesión de hoy, que va a ser una sesión cortita de 30 minutos, vamos a ver cómo hacer uso y sacar una ventaja competitiva a Microsoft 365. Hasta ahora lo conocíamos como Office 365, pero actualmente Microsoft está cambiando y haciendo un reblanding del producto para unificar y homogeneizar y tratarlo como Microsoft 365. Entonces, ¿por dónde empezamos? Durante la sesión de hoy, vamos a hacer un repaso de las distintas herramientas, no todas, pero las distintas herramientas que nos ofrece Microsoft 365. Empezando por Teams, que es el núcleo central de todas ellas, como un sistema de comunicación, la 360, en el que vamos a ver cuál es el núcleo de la comunicación corporativa y colaborativa. Vamos a ver los aspectos que nos proporciona Microsoft Teams a la hora de invitar a personal externo a nuestra compañía para mejorar la colaboración, no solo en proyectos, sino en todo tipo de colaboraciones que podamos tener con proveedores, con clientes o con personal externo a nuestra compañía. Vamos a ver dónde entra dentro de este marco colaborativa OneDrive como herramienta para trabajo y colaboración con ficheros. Por supuesto, sin olvidarnos de Outlook, nuestra herramienta básica de comunicación por email. Microsoft Planner como una herramienta de colaboración coordinada, como una herramienta que nos permite trabajar y colaborar con nuestros compañeros. ¿Qué duda cabe si no es SharePoint? SharePoint como nuestro núcleo de comunicación con nuestros empleados a través de la intranet, pero no solo, como nuestra intranet. Y, por supuesto, Power BI, una herramienta que nos permite hacer un seguimiento y una evolución de aquellos aspectos importantes para nosotros y para nuestra compañía. Antes de entrar en materia, vamos a ver un poco lo que es Office 365 como suite de productividad. Detendiendo como productividad algo que a día de hoy es sumamente importante y que cada vez cobra mucha más importancia, dado el escenario actual en el que estamos y, por supuesto, qué herramientas nos proporciona. Office 365, ahora renombrado a Microsoft 365, pues al final no solo es una suite de herramientas, no solo es una colección de utilidades o herramientas que nos permiten trabajar, mejorar la efectividad y comunicarnos con nuestros compañeros de trabajo, sino que, además, es un marco en el que englobamos la seguridad, el cumplimiento y, por supuesto, un buen gobierno de la herramienta. Office 365, al ser un conjunto de herramientas que están integradas entre sí, que tiene un núcleo común de administración y gestión, todos estos aspectos de seguridad que están cobrando cada vez más sentido en un entorno de trabajo en remoto, en el que, al final, tenemos que colaborar desde nuestras propias viviendas, con nuestras conexiones personales e internet, que son más o menos rápidas, son más o menos eficientes. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que cuando utilizamos dispositivos de carácter personal para conectarnos a un entorno corporativo donde hay información sensible o de carácter confidencial, pues la seguridad cobra cada vez un aspecto mucho más importante y relevante que debemos de tener en cuenta. Entonces, una de las grandes ventajas que nos proporciona Microsoft 365 es que toda la seguridad está integrada en todas las herramientas. Entonces, todos los datos que se manejan dentro de la suite ofimática, dentro de la suite de productividad, están englobadas dentro del mismo marco de seguridad. El mismo marco de seguridad y el mismo marco de cumplimiento a la hora de cumplir con normativas como la GDPR o normativas específicas a nuestra ventaja o a nuestra industria. Como vemos, Microsoft 365 no solo nos permite tener ese marco en el que trabajamos, sino que, dependiendo del tipo de actividad que estamos realizando, pues tiene una serie de herramientas que nos permiten gestionar nuestras tareas del día a día. En el aspecto de comunicación tenemos Microsoft Teams, como un marco global de la comunicación dentro de la empresa, Outlook, como nuestra herramienta de comunicación por email. Y después tenemos una serie de herramientas un poco más colaterales, como es la agenda o la aplicación de contactos, que nos permite gestionar nuestras agendas de forma organizada, por industria, por empresa, por algún tipo de contacto. Y sin olvidarnos de Jammer, que al final es una red de comunicación corporativa que nos permite englobar a todos nuestros empleados. Desde el aspecto de la organización, también muy ligado con Outlook, pues tenemos la gestión del calendario, que está integrada también en nuestra herramienta de email de Outlook. Tenemos Planer, que veremos más adelante. Y después tenemos otra serie de herramientas, como pueden ser tareas, to-doos y forms, que nos permiten gestionar nuestras tareas diarias, ver qué acciones están pendientes de hacer, y tenerlas siempre organizadas, en vez de tener una libreta y un bolígrafo a mano en nuestro escritorio, pues tenemos una serie de aplicaciones que nos las permite organizar y que están integradas con el resto de herramientas. Y forms, que nos permite gestionar formularios, encuestas y este tipo de información, de forma muy sencilla. En cuanto al carácter personal, que hay dentro de una suite ofimática y de lo que nos afecta a nosotros como empleados, pues tenemos dos herramientas. Una suite, que digamos que es el núcleo de la colaboración, que es un portal que nos permite saber, no solo con qué documentos estamos trabajando, sino con quién colaboramos dentro de nuestra organización, quién es importante y quién es relevante, no solo a nivel organizativo, y dentro de lo que es el propio marco de trabajo, sino qué personas son las con las que más interactuamos dentro de nuestra empresa. Después, MyAnalytics, que es una herramienta para gestión de nuestro tipo de persona. En cuanto a documentos, tenemos dos herramientas principales. SharePoint, que no solo, como comentábamos, es un enraer, sino que tenemos una parte de gestión documental que tiene mucha, mucha importancia dentro de Microsoft 365 y, por supuesto, OneDrive for Business. En el aspecto colaborativo, tenemos Stream, para la gestión de vídeos y canales de formación online dentro de nuestra corporación. Tenemos Swale, que nos permite compartir y colaborar en presentaciones un poco más impactantes. Whiteboard, que nos permite no solo tener los miembros efectivos, sino que tener una pizarra en la que podamos colaborar, que está plenamente integrado con las reuniones de Teams, Delphi y OneNote. En el aspecto de los informes, como veremos, tenemos a Power BI. Y después, algo que no vamos a comentar hoy, en este café virtual, es la parte de negocio. Power Plus o el Power Actual. Aquí os redirigiré a las sesiones que tenéis disponibles dentro de nuestro canal de YouTube de nuestros compañeros, que serán muy interesantes, donde podéis ver un poco más en detalle qué nos proporciona a nivel de negocio Power Platform y Power Automate en cuanto a automatización de tareas y a diseño rápido de procesos de negocio transformados en aplicaciones para nuestra empresa. Microsoft Teams es, como comentábamos, la aplicación principal y el centro de todo el trabajo colaborativo y en equipo que podemos hacer dentro de nuestra empresa. Microsoft Teams no solo es una herramienta de comunicación, sino, como decimos, es una herramienta de trabajo en equipo donde compartimos ficheros, compartimos información, hacemos reuniones, hacemos reuniones no solo con nuestros compañeros de equipo y de trabajo, sino con nuestros clientes, con usuarios externos a nuestra corporación. Y digamos que es el núcleo de toda esta colaboración y, al final y al fin y al cabo, el núcleo del trabajo diario. El trabajo que realizamos día a día empieza y termina en Teams. Empieza en el proceso de comunicación, en el proceso de comunicación, en el proceso de comunicación con nuestros compañeros, en el seguimiento de tareas, en el trabajo colaborativo en documentos que estamos preparando para una oferta, para un proyecto, para una documentación. Todo lo que es el marco de trabajo general lo vemos dentro de Microsoft Teams. Y, por supuesto, es una herramienta que está plenamente integrada con Microsoft 365. Si no la conocéis y queréis llegar y profundizar un poquito más a raíz de esta herramienta y ver qué ventajas nos proporciona en el trabajo colaborativo, y más a día de hoy en un trabajo que está cambiando y que se ha visto obligado a cambiar en las circunstancias actuales, pues, cómo utilizar Teams en un trabajo remoto, pues, hay sesiones muy interesantes que nos pueden proporcionar esta herramienta. Pero aquí quiero destacar una de las características más interesantes y que a mí me parecen más relevantes en cuanto a la visión global que compartimos con las empresas y con nuestros clientes. Así que es, Microsoft Teams es una herramienta de colaboración y, por lo tanto, es una herramienta que tiene que estar abierta hacia afuera. No sigo a olvidarnos los aspectos de seguridad que comentábamos antes, que son extremadamente importantes, pero sí es una herramienta cuyo sentido principal es la colaboración. La colaboración no solo interna con nuestros compañeros de trabajo y con nuestros compañeros de equipo y con aquel personal de la empresa, sino que, pues, buscamos una colaboración con nuestros proveedores, con usuarios externos, con personal contratado que esté participando en proyectos de nuestra compañía y queremos que estén plenamente integrados en el equipo. Y cuando decimos plenamente integrados, queremos decir plenamente integrados en la comunicación, en las noticias, en los avances, en los documentos que se comparten, en las aplicaciones de seguimiento y, al final, Teams y los equipos que se gestionan dentro de Teams son eso, son un entorno de trabajo específico para un proyecto o para un grupo de trabajo y tenemos que asumir que no siempre colaboramos única y exclusivamente con compañeros de nuestra organización. Entonces, Microsoft Teams nos proporciona esta capacidad de incluir a usuarios externos a nuestra compañía de forma muy sencilla a través de Microsoft Active Directory dentro de Azure, que podemos, a través de una invitación que le llegará por correo electrónico a nuestros usuarios externos y que tendrá que aceptar, poder integrarse dentro de nuestros equipos, sino que, pues, tendrá acceso a la información que ya está dentro de ese equipo de trabajo. Eso sí, siempre dentro de un marco de funcionalidad limitada, como es un invitado a nuestra corporación, no puede tener el mismo nivel de privilegios o permisos a la información, pues, al final, pues, como decimos, no siempre tenemos información abierta, tenemos muchas veces trabajos con información sensible o de carácter confidencial y esto es un aspecto que está bien planteado dentro de lo que es un usuario invitado dentro de Teams. Y, por supuesto, siempre del marco que hablábamos, Microsoft 365, donde toda la seguridad está integrada y es un conjunto para todas las herramientas. OneDrive. Esta es una de las herramientas que más dudas plantea cuando tenemos este tipo de conversaciones con nuestros clientes. Microsoft Teams es el entorno de colaboración, es un entorno de trabajo colaborativo y de equipo con documentos. Entonces, ¿por qué OneDrive? Si ya tenemos Teams, ¿qué nos proporciona OneDrive? OneDrive nos proporciona múltiples ventajas, que no tienen tanto que ver. De manera colateral y de manera integrada con Teams, OneDrive nos aporta un poquito más allá. OneDrive nos da una seguridad integrada dentro de Windows 10, que nos proporciona una copia de seguridad y, digamos que, un Bout o una caja fuerte donde almacenar nuestra información y en caso de un ataque de ransomware, sobre todo en escenarios como los de hoy, en tanto trabajo en remoto, es sumamente importante tener esta opción activada y sincronizada con OneDrive, sino que además nos proporciona un backup personal, un sitio donde almacenar todos nuestros ficheros de trabajo en los que estamos muchas veces no trabajamos en documentos de forma colaborativa, simplemente es un documento que lo estoy generando y que quizá más adelante comparta con los demás, pero el trabajo en sí de elaboración lo hago yo solo. OneDrive me proporciona ese backup ante pérdidas, antierrores, antiproblemas de hardware y que incluso puedo llevar a múltiples dispositivos tanto de carácter personal como de carácter organizacional y puedo estar trabajando en distintos dispositivos en el mismo documento, sino que además nos proporciona una herramienta de colaboración con externos. Es decir, un documento que yo tengo dentro de OneDrive lo puedo compartir con un cliente, con un proveedor, porque necesito colaborar de forma puntual en ese documento con esa persona, pero no necesito que esté dentro del marco de un proyecto, no necesito que esté dentro del marco de una colaboración más a largo plazo, sino que es una colaboración más puntual. En vez de estar utilizando el proceso habitual de enviar un correo con un adjunto, tú me envías tus modificaciones en otro adjunto, yo hago correcciones y errores sobre ese mismo, tú lo revisas, me lo vuelves a enviar, de forma que he generado cinco copias del mismo documento. Simplemente para realizar unos pequeños cambios, pues puedo utilizar OneDrive de forma que ambos trabajemos en la misma copia del documento, ambos tengamos acceso a las versiones que se van generando y no tengamos que estar con este continuo envío y recepción de e-mails, con adjuntos que es totalmente innecesario y que hace un uso bastante ineficiente de nuestro almacenamiento en cloud. Y por supuesto, este mismo tipo de colaboración que tenemos con usuarios externos, lo podemos tener con nuestros compañeros de trabajo. Como decíamos, Outlook es la herramienta más conocida y al final es nuestro modelo de comunicación por defecto. Outlook y por lo tanto el correo electrónico es un modelo formal de comunicación, es quizá el más formal de todos, dado que es una comunicación asíncrona en la que yo elaboro todo el discurso que quiero comunicar, mando el correo y espero una respuesta. Y mientras espero una respuesta, pues realizo otro tipo de tareas. Outlook representa un cambio de comportamiento. Tal y como íbamos comentando, no solo Teams supone un cambio en el modelo de trabajo y en la forma del día a día de cómo colaboramos, OneDrive no solo nos proporciona una herramienta distinta para trabajo en documentos, pues todo este tipo de cambios de comportamiento que son extremadamente importantes en proyectos de transformación digital, la adopción y gestión del cambio, necesitamos llevar a nuestros usuarios, como comentábamos antes, hacia un uso eficiente de las herramientas. El correo electrónico no deja de tener sentido, por supuesto es sumamente importante este tipo de comunicación asíncrona entre uno de cualquier compañía, pero necesitamos llevar a nuestros usuarios ese cambio de comportamiento en el que en vez de compartir una copia de un documento y esperar a que me envíen otro igual con las modificaciones, pues puedo compartir un enlace a mi documento en OneDrive, te doy permisos, colaboras en él, todos tenemos el mismo documento, todo está dentro de mi tela, dentro de mi marco de seguridad, tengo un nivel de versionado, tengo un gestión de cambio, tengo todo lo que necesito y no tengo el típico problema que se nos presenta en el día a día de te mando un documento, vuelvo a enviarlo de nuevo encuentro, ah, pues la versión que he encontrado no es la última, espera que la busco, este tipo de cosas que son muy habituales se van eliminando con un buen uso de las herramientas. Por supuesto, Ablo, que es una agenda personal, tiene una integración de calendario que es la que nos permite saber cuándo tenemos las reuniones, cuándo tenemos el tiempo de enfoque y ahí es muy importante el siguiente punto, la gestión del tiempo de trabajo, la gestión de mi tiempo de trabajo, el tiempo que yo necesito para estar centrado en una tarea, el tiempo que necesito para colaborar con los demás, el tiempo de reuniones con mis clientes y proveedores, pues yo necesito tener una planificación de cómo va a ser mi semana de trabajo. Y Outlook es la herramienta perfecta para esto. Y en cuanto a gestión y colaboración, a gestión a la hora de gestionar tareas, tenemos Planer. Planer es otra de las herramientas que nos proporciona Microsoft 365, que está integrada en Teams, de manera muy sencilla, y no solo con Teams, sino con el resto de las herramientas de Microsoft 365, pero que nos proporciona un marco ágil de colaboración. Al final lo que nos da Planer es un muro de Kanban, esta metodología ágil en el que tenemos un pipeline de entrada, una serie de tareas y tenemos diferentes buckets o contenedores en los que vamos organizando cada una de ellas para saber en qué estado están. Y, bueno, Planer nos proporciona, de forma muy sencilla y muy integrada, dentro de nuestro marco de trabajo, pues esa herramienta en la que podemos crear nuestras tareas, asignar responsables, poner subtareas dentro de él, añadir comentarios, dar prioridad, ver el estado, y, como comentábamos, pues también nos proporciona estos buckets, estos contenedores, en los que nosotros vamos a ir añadiendo y cambiando de estado las diferentes tareas en estados típicos como planificado, pendiente de empezar, empezado, terminado, bloqueado, los diferentes estados en los que pueda estar una tarea y que tengan sentido dentro del ámbito de mi proyecto o de mi negocio, pues iremos personalizando y añadiendo esas tareas para saber en qué estado está. Y también, pues, con ese seguimiento, esa analítica y esos KPIs básicos que nos proporciona Planer sobre en qué estado está cada una de las tareas, cuántas están asignadas a mí, etcétera, cuáles son de carácter crítico, qué tipo de relevancia e importancia tienen, etcétera. Y, por supuesto, Planer nos proporciona algo que generalmente no comentamos o no tenemos tan en cuenta, pero que es muy relevante para nosotros. Y es que toda la información que compartamos dentro de una ficha de Planer, cualquiera de las tareas asociadas, donde ajuntamos documentos, donde describimos lo que tenemos que hacer, pues toda esa documentación, todo ese contenido está almacenado dentro de nuestro Tenant, con nuestros criterios de seguridad, pues con ese gobierno que hemos hecho previamente. Y toda esa información, pues, estará etiquetada con una serie de sensibilidad, ya sea del carácter manual o del carácter automático, pero que nos da la seguridad de que la información que estamos manejando está bajo nuestro control y no estamos perdiendo el acceso a la información o no estamos perdiendo el control sobre la misma. De forma que no haya fugas inesperadas dentro de nuestro marco de trabajo. Y, por supuesto, Planer es automatizable. Hay otro tipo de herramientas, como comentábamos al principio, como son las de negocio, de Power Automate, que nos permite automatizar una gran cantidad de tareas que tenemos en el día a día. ¿Qué pasa cuando una tarea se ha terminado y dentro de un proyecto y, pues, generalmente, se envía un correo a nuestro responsable o a nuestros compañeros de equipo para que sepan que esa tarea ya está terminada y que hay que empezar con la siguiente o que las tareas que dependen de esa tarea ya pueden comenzar? Ese tipo de notificaciones las podemos automatizar a través de Power Automate, que antiguamente se conocía como Flow. Y podemos, pues, optimizar nuestro tiempo de trabajo y el tiempo que dedicamos a este tipo de tareas repetitivas que podemos delegar en un marco automatizado. En cuanto a gestión a gestión de la información, SharePoint Online quizá es uno de los más conocidos y que nos proporciona, pues, más valor, no solo por el hecho de que tienes de forma muy sencilla y a través de controles out of the box la posibilidad de diseñar y tener una intranet corporativa pues con un look muy homogéneo y muy sencillo dentro de tu empresa donde vas a tener, pues, toda la información que es relevante para tus empleados, pues, el manual del empleado, el manual de bienvenida, el acceso a las herramientas de vacaciones, de fichaje y entrada y salida, pues, el acceso, pues, a todos estos procedimientos, herramientas, información que todo empleado debe conocer y al final, pues, donde notificamos como empresa todos los cambios y novedades que vamos implementando y como va evolucionando nuestra compañía, sino que además en cuanto a este marco de colaboración y de trabajo en equipo, lo que nos proporciona SharePoint Online es la gestión documental y el archivado. SharePoint Online, si bien OneDrive es la herramienta que está detrás de Teams y de las conversaciones uno a uno que tenemos en Teams, bueno, uno a uno o grupales que tenemos en Teams fuera dentro de lo que es un equipo o un canal dentro de un equipo, SharePoint Online es la herramienta que está detrás para ese trabajo colaborativo con documentos. Es decir, cuando nosotros creamos un nuevo equipo dentro de Teams, cuando nosotros creamos un nuevo Teams y añadimos a gente tanto interna como externa para colaborar, por detrás lo que se está creando es un portal de equipo de SharePoint Online que va a almacenar toda la información. El acceso a ese portal lo vamos a tener siempre, la pestaña Files de Teams nos va a dar acceso a esa librería de documentos que se está generando dentro de ese site, dentro de SharePoint Online y que nos proporciona una serie de ventajas muy importantes que debemos de tener en cuenta, que es el versionado de documentos automático. Es decir, todo el trabajo que por encima estamos haciendo, ya lo hagamos directamente en SharePoint, lo hagamos por encima dentro de Teams, todo el trabajo que estamos haciendo sobre los documentos, haciendo cambios simultáneos con las posibilidades de coautoría que nos da Office o Teams, todas esas versiones que se generan automáticamente cada vez que yo realizo un cambio en un documento se está almacenando dentro de SharePoint y dentro de SharePoint tendremos acceso a todas esas versiones, al histórico de cambios y a todas de forma automática, de forma transparente, sin que nosotros nos tengamos que preocupar. Tenemos una herramienta muy potente de gestión documental que lleva muchos años en el mercado y que nos da muchísima potencia a la hora de trabajar y versionar documentos pues es algo que tenemos out of the box y que tenemos que aprovechar. Y por último y no menos importante destacar la importancia que tiene Power BI la importancia que tiene Power BI a la hora de monitorizar, de crear dashboards de forma muy sencilla a que nos permitan generar nuestros KPIs a nuestros indicadores importantes pues ya sea en el día los tiempos que tenemos en este momento pues para monitorizar cómo se está ejecutando el trabajo remoto y la productividad en mi empresa que es un cambio muy importante y muy relevante o pues otro tipo de KPIs de uso de las herramientas o falta de uso. No todos hacemos el mismo uso de la suite ofimática y es importante pues tener una monitorización de vez en cuando pues tener claro cómo se están usando las herramientas y qué procesos se pueden mejorar. Esto es algo que es constante en la gestión de cambio de cualquier compañía y es que siempre hay que tener claro en qué estado estamos y hacia dónde queremos ir y qué procesos podrían mejorarse automatizarse y depurarse dentro de nuestra compañía. Y por supuesto está integrado con Microsoft 365. Si bien es cierto que hay dos tipos de licenciamiento Power BI y Power BI Pro es una forma muy sencilla de generar dashboards y tener un cuadro de monitorización de nuestra compañía y de las herramientas que se utilizan y de los procesos que se utilizan en nuestra compañía para tener una clara visión de en qué estado estamos y qué podemos mejorar y hacia dónde queremos ir. Y bueno llegados a este punto agradeceros el que hayáis podido asistir a esta reunión y y de nuevo muchas gracias.